Luz Amparo, Amparito Álvarez, continúo con nosotros a esta hora aquí en Bravísimo Amparito. Escucho por ahí a Adriana Lucía. ¿Y hay otra Adriana Lucía aquí? Sí, ahí a Adriana Lucía. Sí, por ahí a Adriana Lucía. Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. A ver, tenerte ahí, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir por qué tu ha ido a lo mejor de mi camino. Volver. Yo no decí en la cojina. Volver. Volverte a ver, vivierase, y volver a empezar, y volver a sentir. Adri, ¿dónde está? Por ahí va, por ahí va. Lo mejor de tu camino, ¿has ido Ricardo? Ay, bueno, pues mi familia es Ricardo. Ricardo, estamos hablando de Ricardo. Además que soy una privilegiada porque también le llamo la familia de mi esposo, es súper bonita. Y uno se casa con la familia. Súper especial, sí. ¿Cómo conociste a Ricardo? ¿Dónde lo viste por primera vez? Estaba por ahí tocando y dijiste, ¿tuviste, tu guitarrista está como Cheverón? No, 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 no me cayó muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, alguien, porque él trabajaba, él fue el productor de los primeros álbumes de Mahía y el compositor de las canciones, ¿cierto? Entonces alguien me había dicho, es que no, no, pero creo que si es el manager es muy serio y es muy yo no sé, bueno. Entonces cuando yo llegué, que estamos en la tiendita del horror, un musical de Broadway, y yo era la protagonista y él era actor ahí, y yo lo miré y yo decía, ahí sí, es como horrible. No, pero además que no, éramos muy cercanos, pues trabajamos juntos, pero yo llegaba, hacía mi trabajo y me iba para radio, entonces no tenía mucho tiempo. Pero ya después como al año, no sé por qué, después de que terminamos de trabajar algún día, él me llamó y ya, y empezamos a conversar, pero yo le dije, no sé, como amigo, a mí no me gusta como nada más. Y así empezamos y ya como los cuatro meses, algo cambió. ¿Cuál será la versión de Ricardo? Es la versión de Ampari. La mujer siempre pone a la arandela ahí. Ay, sí, ¿cómo no? Yo no sé, la mujer simplemente es una versión como dramaturga, la mujer. ¡Que entra el marido! ¿Dónde está mi marido? Y yo, es que, pero ¿por qué estás madrugando hoy? ¿Dónde vas? Tan bien vestidito. Y yo, pero, yo es que descansa, mi amor. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué iba para dónde? Ay, ¿qué me dijo? No, no le dije nada. ¡No, sí me dijo! Yo me desperté y dije, estoy como maluco, me voy a duchar, que estoy como maluco. Y me volví a poner la pijama y me volví a la cama y yo, que se vaya, que se vaya. Nada que arrancar. No, y además yo estaba preocupada. Yo es que duerme, desayuna bien, tómate algo. Además que las mujeres paisas son especiales con los maridos, son consentidoras. Tienen como esa cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, las paisas, sobre todo las suegras, demuestran el amor con la comida. Uy, claro. Arepita, minuto, chicharroncito, chicharroncito. Claro, todo el día él me catico, la cocina. Eso es como la versión de Ricardo. Sí, porque Amparito nos decía que te vio como serio. ¿Tú cómo la viste a ella? No, pues, bueno, lo que pasa es que en la tiendita del horror, cuando nos conocimos, primero, yo no sabía quién era ella. O sea, nunca me enteré, pues, que fuera una persona como conocida, pues, que sí veía el programa de televisión en el que salía Esther Tulia, pero yo nunca ubiqué que era la misma persona. Ay, pues, sí. Entonces, pues, yo iba y hacía mi trabajo. Gracias a Dios. Yo hacía mi trabajo, pues, o sea, los dos teníamos mucho trabajo. Amparito en ese momento estaba en la radio y yo tenía una empresa de producción musical. Entonces, cada uno iba como a lo que iba, trabajamos y nos íbamos. Y aparte de eso, a Amparito, alguien le dijo que si era el manager de Maía, que pilas, o que ese tipo era como raro. Yo no era el manager de Maía. Pero, 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 sí había trabajado con ella. Ella pensó que yo era el manager. Entonces, ella me miraba con ojos de ese tipo es como raro. De manager fregado. Sí, sí, como raro. Y, pues, nada, igual yo estaba casado, Amparito tenía una relación también. Y un par de años, no sé cuánto tiempo, como un año y medio, dos años después, yo me había separado. Ya, y un domingo. Sí, aclaré eso porque después. Sí, después le echan la culpa. Sí, no, yo raro. ¿Qué cosa que yo no fui la culpa? Después le hice como Maluma hizo nueva canción. ¿Cuál? Felices los cuatro. Felices los cuatro. Ah, sí. Sí, no, pues, no. Ahí empezamos como a salir. Y ella también ya estaba solterita. Sí. Y un domingo de esos por la tarde, uno separado y solo y aburrido. Ah, ¿cómo sí? ¿Solo por eso? Yo aquí llamo, yo escuchando, yo tendré el teléfono de esta loca. Mentira, mentira, mentira. Y le diga la verdad, Ricardo. Esa es la versión de ellos, siempre es la versión de él. Yo le creo más a Ricardo. Ay, porque hay muchos hombres aquí y lo apoyan. ¿A quién le creemos, muchachos? No, no, no. A Ricardo. No, no, no. ¿Quién dijo la verdad? Ricardo. A ver, Mónica, ¿a quién dice la verdad? Obviamente, la verdad la dijo Amparito. Ellos siempre dicen sí, entonces ella me dio y entonces ella me llamó. El cafecito nos lo tomamos en el bar de una amiga y yo le empecé como a echar el ojo a Amparito. Ella me dijo, ni lo intente, amigo. ¿Qué? ¿De una? Cero. Ay, no. Usted no me gusta, pero pues chévere, de amigos. Pero entonces tú diste un paso adelante para que ella dijera no. Y además ella fue muy estratégica también porque las mujeres son así, ¿no? Eso a mí no me importa. Un no es un sí, un sí es un ya. Ay, no. ¿Por qué no traen camarógrafas mujeres? Nos apoyan a nosotras, ¿sí? ¿Las mujeres son estratégicas? Sí, sí. Totalmente. ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué pasó ahí? Claro, el bar era de una amiga de ella. O sea que no era solamente ella la que estaba en la observación, sino que tenía, claro, a ver qué le decían después. Y claro, menos mal de que ahí viene la amiga también. Yo creo que en ocho años ya esta pareja se conoce muy bien. Yo creo que están preparados. Yo creo que en este momento están listos para... ¿Qué le parece? ¡El test del amor! A ver. Por un crucero. Por un crucero, ¿eh? Tenemos buenos patrocinadores. ¿En serio? Con todo el cariño. Si lo logras. ¿Qué? 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 ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Se va Ricardo. Se va Ricardo, vamos Ricardo. Ah, no, que se va Luz Amparo. Que se va Luz Amparo. ¿Los acaban de confirmar, Máster? Sí, Luz Amparo. Sí, se va Luz Amparo. Cuidadito, Ricardo. Cuidadito. La verdad. Cuidadito. No me gustaba ni cinco. Cuidadito. Vamos a esta urna imaginaria. Cumplir la totalidad de las respuestas. Aísla, por favor. Son cuatro en total. ¿Listo, Ricardo? Ok. Son facilitas, tranquila. Si hay una medio duda en alguna respuesta, somos muy estrictos con el tema del crucero. Porque es que es un crucero, Ricardo. Entonces, bueno. ¿Estamos listos? ¿Ya está aislada? Ya está aislada. Aislada. Aislada, totalmente. Está en otro planeta. Una urna imaginaria. Ricardo, primera pregunta. El viaje más especial para los dos. Sí, más recordado. Ese viaje que ustedes dijeron. ¡Wow! Esto es inolvidable. Este sí es. Este fue. El primero. ¿A dónde fue? Fuimos a Tailandia. ¡Ah, perdón! ¡Hello! Yo me imaginé. Yo pensé que iba a decir. Fuimos a Sasaima. Fuimos a... Y ahí pasamos a Tokayma. Estuvimos en Paipa. No, no. Tailandia. Tailandia, muy bien. ¿Qué otro país visitaron? En ese momento fuimos a Bali. Digamos que... O sea, Málaga no estaba por ahí. No, o sea, vamos a Málaga por carretera. No. No, ¿y cuál carretera? Además. Bueno, ya, listo. Tailandia y Bali. No, no, no. Dos. No, porro. Segunda, segunda. Segunda. ¿Cuál ha sido el peor oso, el peor ridículo que han pasado juntos? Ay, Dios mío. Algo que usted diga... No, mi amor. Eso no lo he dicho. No lo vamos a repetir porque la embarramos. Ahí me van a rajar. No, no pienses eso, Ricardo. Es que no hay uno... No. ¿Se vale decir que no tengo uno particular? Sí, se vale, se vale. Se vale. No, no hay. No tengo idea qué va a contestar ella, pero... No sabe, no responde. Sí. No tengo ni idea qué va a contestar ella. No, él dijo no hay. Yo creo que no hay. No hay. No hay. Con el anillito, una botellita de champaña, la senté en la cama, me arrodillé y hablé con ella. Le dije, casémonos. ¿Le dijiste algo especial, alguna palabra diferente? Eh, no recuerdo la palabra exacta, pero sí me acuerdo la lagrimita y él sí, digamos fue que fue un momento muy romántico y muy bonito y muy íntimo. De rodillas, vino, argolla, habitación. Perfecto. No vino, no, champaña. 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 Cambia ahí, tómalo, champaña. Agá, champaña.